A ti te toca tocar la tumba, decía el negrito marumba En esta clase de toques soy bravo y no me confundan A ti te toca tocar la tumba, decía el negrito marumba En esta clase de toques soy bravo y no me confundan Porque yo te traigo salsa, rumba marumba En esta clase de toques soy bravo y no me confundan En esta clase de toques soy bravo y no me confundan Te toca tocar la tumba Cúper y túmbeles como baila usted Te toca tocar la tumba Oye, qué rico, qué bueno es la punta del pie Te toca tocar la tumba Túmbale que en qué, que túmbale que en qué, que toca la tumba Te toca tocar la tumba Ay, no te vayas sin mamita a bailar Te toca tocar la tumba Tócame la conga y tócame la conga y tócame la tumba Te toca tocar la tumba A chiquita con maíz Música Y cómo baila chango Y nada más Música Y no me confundan 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 Y no me confunda 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 ¡Cacha con Mari! Vengo de nuevo para cantar Y no me confundan Esta santa cholita que contigo quiero bailar Y no me confundan No me confundan Que me voy pa' la rumba Y no me confundan Hay caballito mon que montalo Y no me confundan Que digo Emiliano que tú bailas mi rumba marumba Y no me confundan ¿Y cómo baila chango?